Fiat Argentina Fiat Argentina celebró los 125 años de la marca en el mundo. Más de 100 invitados especiales y 15 modelos emblemáticos estuvieron presentes en el Museo del Fitito, ubicado en el partido de 3 de febrero. Nosotros también estuvimos allí. Para los que tenemos mucha historia en Fiat o para la marca en sí, es un orgullo ver todo lo que pasó y lo que se hizo durante tantos años. Es el legado de tanto trabajo, de tantas personas que vinieron, por ejemplo, hoy a contar sus historias y de tanta historia que hace grande a la marca en el mundo y en Argentina. Porque son 125 años de la marca en el mundo, pero son 105 en Argentina, que son muchísimos también. Entonces, en ese sentido, lo que te genera es gran orgullo por lo que pasó y una gran responsabilidad por lo que viene. Porque cuando vos tenés un legado tan grande, de una marca con tanta representatividad, una marca que tiene, yo diría, tanto sentido de pertenencia en Argentina, también tenés la responsabilidad de poder continuar con ese legado. Y poder continuar con un legado que sea fiel a la historia de la marca, que haga honor a todo lo que pasó y todo lo que se hizo. Porque cuando uno habla de hitos como estos de 125 años, siempre piensa en todo lo que pasó, pero no piensa en lo que viene. Y ahí tenemos que trabajar fuertemente. Lo que pasó no se puede cambiar y fue glorioso para la marca. Y lo que viene tiene que ser glorioso también, pero tenemos que trabajar mucho para eso. Así que, como te digo, en principio, gran orgullo por lo que se hizo y una gran responsabilidad por lo que viene, por lo que tenemos que todavía escribir. El año pasado se inauguró este Museo del Fitito, que tiene como lógica y por la ubicación poder honrar aquella fábrica que en el año 60 empezó a producir esos Fiat 600. Se vuelve un espacio icónico, histórico, que me parece que merece el cuidado de la marca. Y para nosotros festejar los 125 años de Fiat en Argentina, en este lugar era importante. Claramente, vos tenés muchísimos lugares donde poder hacerlo, pero entendíamos que el hecho de poder festejarlo acá, el municipio de 3 de Febrero ha sido gran protagonista en la historia de Fiat en Argentina, gran protagonista. Lo sigue siendo dentro de lo que es la marca Stellantis, la empresa. Y entendemos que este lugar tiene algo diferente. Por ese motivo lo elegimos y por ese motivo seguramente seguiremos haciendo cosas en este lugar que tiene tanta historia y que, bueno, nos representa como marca y como con este legado que hablábamos recién, ¿no? Este legado que nos deja la marca en tantos años de esfuerzo y de trabajo. Bueno, hoy, Kronos hace tres años que es líder en Argentina. Argentina es un vehículo que es extremadamente bien aceptado por el mercado. Más de 400.000 autos producidos. Lo que pasa es que capaz que todavía, como es vigente, no vemos el hito de este Kronos, ¿no? Cuando uno piensa en el Fiat 600, con la historia que tiene el Fiat 600 y con lo que significa para el mercado argentino, habla de que se produjeron algo menos de 300.000 autos. Y ya estamos hablando que ya pasamos los 400.000 Kronos de producción. Entonces yo creo que el hito de Kronos se va a reforzar y a fortalecer el día que Kronos no esté. O el día que, no sé, lleguemos a los 500.000 autos y podamos entender, cuando miremos para atrás, que lo que se hizo fue importante. Está claro que es otra época y que son otros volúmenes de producción. No le estoy quitando mérito ni mucho menos el Fiat 600 porque hacer 300.000 autos en una fábrica que comenzó en el año 60 es una cosa realmente seria para la industria automotriz importante. Pero bueno, tenemos varios hitos en la marca y no tengo duda de que en el futuro los tenemos que seguir reforzando. Vino Fiat 600, tantos años de la marca, ahora es Kronos y en el futuro seguramente tendremos nuevos jugadores. Pero hay que trabajar para poder defender ese legado. Es importante tener en cuenta que Argentina de por sí no es un mercado simple o no es una economía simple. Cuando alguien tiene que decidir una inversión, esa es la realidad. Vos tenés tres grandes pueblos productivos en la región que son México, Brasil y Argentina. México y Brasil tienen economías bastante más, te diría, acomodadas o por lo menos no tan volátiles y Argentina es un poco más complejo en ese sentido. Pero estamos trabajando para nuevos desarrollos en nuestras fábricas. Lo que no tenemos dudas es que Argentina para la marca Fiat es un mercado muy importante. La fábrica de Córdoba con más de 60 años de historia también es una fábrica muy importante y que tenemos sustentabilidad productiva para la fábrica. Quiere decir que no tengo dudas que en el futuro vamos a tener nuevos proyectos y nuevos productos que puedan hacer que la fábrica de Córdoba siga siendo todavía más sustentable y que pueda otorgar nuevos productos locales que para la marca sería realmente importante. La fábrica de Córdoba